¿Qué pasa cosmonauta? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy quería hablarles de un concepto que me resulta muy interesante, que se conoce como principio de correspondencia. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto del principio de correspondencia? ¿Alguna vez se han fijado que en la naturaleza hay patrones en ciertas estructuras que se repiten en diferentes niveles de la realidad? Por ejemplo, el átomo, que es un montoncito de masa, ¿no? El núcleo atómico sería una agrupación de masa a la cual orbitan, pues, electrones. Esto mismo que ocurre en un átomo se puede ver en los sistemas planetarios y en las galaxias. En los sistemas planetarios tendríamos la estrella como el núcleo del átomo y los planetas y diferentes cuerpos que orbitan esta estrella como los electrones. Y en las galaxias tendríamos el centro galáctico con el agujero negro supermasivo como el núcleo del átomo y la estrella en los sistemas planetarios y las estrellas orbitando como electrones a su alrededor. Hay muchos otros ejemplos con los que se puede hablar de este principio de correspondencia, pero antes de seguir con ejemplos quiero explicarles de dónde viene este principio y por qué lo tenemos hoy aquí, a qué hace referencia y de dónde viene. El principio de correspondencia hace referencia a... viene del libro del Kivalión. El libro del Kivalión fue escrito hace 7.000 años aproximadamente por un gran hombre que fue Hermes Trismegisto. Este señor creó una escuela de pensamiento, la escuela de pensamiento hermético, y dejó 7 enseñanzas como verdades universales que figuran en el Kivalión, ¿de acuerdo? De hecho, los egipcios, por ejemplo, el dios de la sabiduría Thoth es en honor a este señor Hermes Trismegisto, y también el dios de la mitología griega Hermes hace referencia a este mismo señor. Muy bien, ¿qué dice este principio de correspondencia? Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Como es adentro, es afuera. Y como es afuera, es adentro. Por ejemplo, otro ejemplo que les podría poner, en nuestra piel hay bacterias, hay un montón de bacterias en la superficie de nuestra piel, ¿de acuerdo? Si nos vamos a una escala de realidad inferior, a nivel celular, encima de la membrana celular, hay un tipo de proteínas que se llaman proteínas periféricas, ¿vale? Que, al igual que en nuestra piel, las bacterias, en la superficie de la membrana se mueven estas proteínas periféricas. Y si nos vamos a un nivel de escala superior, en la piel de la tierra, en la corteza terrestre, estaríamos nosotros, los animales y las plantas, al igual que en la superficie de nuestra piel se encuentran bacterias, y al igual que en la superficie de la membrana celular se encuentran estas proteínas. Como es arriba, es abajo. Y como es abajo, es arriba. Otro muy buen ejemplo para entender el principio de correspondencia es el árbol. Cuando nosotros, si nosotros cogemos un árbol y lo sacamos de la tierra y le damos la vuelta, veremos que las estructuras que siguen las ramas creciendo y las raíces es muy similar. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Y este aspecto es muy interesante porque aquí también aparece la dualidad de cómo una mitad del árbol está en la parte luminosa, las ramas, las flores, las hojas, donde da el sol, con la brisa, con el fresco, pero luego están las raíces, en la parte oscura, la parte húmeda, la parte fría. ¿Vale? Nosotros también somos árboles. ¿A qué me quiero referir con esto? Nosotros tenemos una parte luminosa, que podría ser una parte consciente, aquello que nosotros conocemos de nosotros mismos, el consciente, y también tenemos nuestras raíces, que sería el subconsciente. Nosotros también somos este árbol. De hecho, una analogía muy interesante es la de el ego y la esencia. Nosotros tenemos nuestra esencia, que es la parte más, ¿cómo decirla? Dejando a un lado moralidades, los aspectos positivos, ¿no? La parte más de amor, por ejemplo. Y luego tenemos la parte, nuestras raíces, que sería el ego, que básicamente tendría, pues eso, las connotaciones más, a lo mejor, negativas. Pero yo con esto no quiero decir, y algo que quiero dejar claro, es que el ego no es malo, ¿vale? Al igual que el electrón tiene la carga negativa y no por tener la carga negativa es malo, el ego, por tener la carga negativa, tampoco es malo. Es necesario. ¿De acuerdo? El árbol sin las raíces no podría existir. Las raíces cumplen su función, al igual que el ego cumple su función. ¿De acuerdo? Como es afuera, es adentro. Y aquí también quiero hacer apología un poco a desarrollo personal, espiritual, de cómo cuando nosotros juzgamos fuera, si nosotros juzgamos a los demás, nos vamos a juzgar a nosotros mismos dentro por esta ley. Como es afuera, es adentro. Como es adentro, es afuera. Pero sin embargo, si nosotros proyectamos y lanzamos amor incondicional al mundo exterior, nos va a venir amor incondicional por esta ley. Y de verdad que esto es real. Cuanto más juzgas a los demás, más te juzgas a ti mismo. Cuanto más aceptas a los demás, más te aceptas a ti mismo. Así que nada, hasta aquí este par de principios herméticos, este principio hermético de correspondencia, el segundo de los siete que hay. Si les ha interesado, les ha gustado, me pueden dejar algún comentario y un me gusta para seguir subiendo contenido. Seguiré subiendo algunos ejemplos muy interesantes sobre el principio de correspondencia a la hora de entender el universo a diferentes escalas, porque son patrones que se repiten siempre constantemente. Nada, y espero que les haya gustado mucho el vídeo. Un saludo, cosmonautas. Espero que les vaya muy bien. Y un besito. Un saludo, cosmonautas.